qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es seven days to day raven hearts si señores logramos persuadir al pajarraco chicos por suerte el pajarraco despawneó pudimos volver a casa dejar todo el loot y ya estamos en el vendedor vamos a empezar con nuestra primera misión de tier 4 y a ver primero que esto esto tenía si esta comidita me lo voy a llevar por más que tenemos pero las cervecitas también a método dónde está quién está tocando los huevos ahora no puede más bien chicos bueno lo dicho a ver qué misión nos dan espero que no sea muy lejos son las 12 estas son las misiones pochas que hicimos en su momento estamos por subir otro nivel a ver este en teoría ya tendría que haber cambiado el look no a ver la vendemos todo esto perfecto bien veinticuatro mil fichitas tenemos a ver qué tiene de interesante este señor por aquí nada por aquí tampoco por aquí tampoco tampoco algún modo interesante no tiene modo tampoco mochila erosión nada anda tú aquí nada verde comida podría ser algún estofado pero no ya podemos hacer escopeta de nivel 19 que cabrón y está bueno está de nivel 64 venga 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 vamos a poner esta coppetita ahí perfecto cuando lleguemos a casa le vamos a colocar creo que dos modos me parece nos va a permitir pero por lo probable sí 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 dale chacarla ándate ándate misión tier 4 a ver fech 2.4 esto viene de maravilla venga 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 por fin una que está más o menos cerca police presence no tiene buena será un destacamento policial no lo sé vamos a averiguarlo chicos así que pónganse cómodos y ya nos vemos epa puta casa del tirón nos vemos ahí bien chicos aquí estamos en el asilo ya activamos la misión a ver qué tenemos el asilo divino lugar para una misión de tier 4 ya tenemos algunos enemigos hay tengo que limpiar pero qué cabrón que soy qué cabrón cómo voy a elegir esta misión decía limpiar el área también qué cabrón que soy qué cabrón que soy madre mía en la que me acabo de mandar mirá vos ya una sino más ya me mete un tortazo a ver si está si la escopeta dos veces tomate la chacal tomate la afuera estas plantas las tendré que haber tirado a la mierda ahí me cerró la puerta entré por esa puerta cuando activé la misión me acabó de cerrar la puerta madre de dios no salgo vivo de esta mamita querida madre mía es un cuerpo de caerte cabrón y dale cago en la mierda madre que te parió pero no puedo ser tan cabrón de haber elegido esta misión bueno a limpiar chicos a llorar a la iglesia a llorar a la iglesia a dormir vamos vamos a troferar más por aquí prepararse si tú ven vas a frenar no te vas a frenar ahí está bueno por lo menos munición de escopeta tenemos por lo menos vamos a revisar puerta por puerta no quiero después encontrarme con que me falta uno tengo un screamer aquí dentro o aquí fuera faltaría que ese screamer empiece a llamar a todo el mundo hola hola aquí no aparecen lutear si puedo luteamos después chicos pero ahora olvídense mamita querida ¿en qué me metí? ¿dónde está la cabrona? ahí está la cabrona me vas a joder la existencia ahora no bueno vamos a intentar despejar por plantas tenemos esta de aquí esta otra cuidado mucho recto bien te adoro escopeta estas plantas me joden muy jodido gracias uy otra más madre de dios la que me roe ¿caíste? cabrón este no corre tan rápido aquí en sí gracias tu puta casa muy bien señorita me salvaron me salvaron los críticos tanto del mazo como de la escopeta me salvaron tú a ver ahora nada por aquí por aquí me parece que estaba esta era la puerta al sótano si no me equivoco esta me parece que era pero te quiero ver ahí chacal miren lo que es de estrecho esto me río del susto que tengo doctora usted se queda por ahí para colmo le erro bueno aunque si vienen recto por aquí no habría problema ¿no? si se levanta señorita a dormir hermoso escopetazo y este cabrón ni se enteró creo que si corre rápido lo reviento si corre rápido madre mía como corren no te equivoques nunca en salir chacal porque vas a estar jodidísimo madre mía y yo no me traje ni botiquín ni nada por el estilo para curarme bien gracias madre mía marcha urgente un analgésico la madre que lo parió no chicos hoy de aquí no salgo vivo me la veo pero no me la veo negra negrísima la veo 67 y eso que recién me acabo de enchufar un analgésico bueno aunque si claro es cierto estamos en un asilo podríamos a ver voy a ir looteando todas estas porquerías porque de acuerdo al lugar en que estamos debería deberíamos tener partes partes no medicinas estoy intentando hablar y concentrarme en esto y no puedo hacer ninguna de las dos cosas podría venir maravillosamente un botiquín igual en estas basuras no me va a salir a ver botiquín quiero un botiquín un hermoso botiquín y me da comida tenemos una caja fuerte por ahí que la verdad que no estoy buscando eso tironazo lo que no quiero es que me vaya a venir una horda errante ahora porque me liquidan a ver esto está todo roto todo roto no todo saqueado a ver un botiquín por aquí nada por aquí mucho menos por aquí esto que es otra este es otro otro feral que se rompió ahí no sé bueno a ver tengo mucha mierda aquí para scrapear bien no hay más espacio en la cola perfecto a ver aquí un botiquín dame un botiquín por más que tengamos el healing factor y todo lo que ustedes digan pero madre mía el peor lugar donde podrían mandar un botiquín donde podría haber botiquín está todo abierto no se puede lootear a ver cuántos puntos de habilidad tenemos tres le puedo poner algo más en healing factor disculpenme pero voy a tener que ir a eso sí urgente urgente con el tema de curación a ver comida podría enchufarme un poco de comida un poco de agua otro analgésico otro de agua y bueno a ver a ver qué hay por aquí me lo marca hacia aquel lugar bien uno menos estas puertas de mierda disculpenme que las voy a romper pero me van a joder la vida yo me conozco voy a quedar trabado y a tu puta casa estas camillas también he tocado huevos no estaba pensado madre mía corre chacal tómatela para afuera y para colmo se nos está haciendo de noche ven ven puta casa bueno ferales que nos faltan eh bien esto allá viene el feral no vengas por detrás no vengas madre mía no me pegues déjame que se me restablezca la salud un poco el tema es que tengo que limpiar bien a ver es una puta locura por más que encuentre lo que estoy buscando si con la pala va a salir chacal empiecen a romper todo mamita querida me voy una de afuera hay que dejarlos que rompan que salgan en espacio cerrado si aquí afuera puede ser fatal ni me quiero imaginar ahí adentro en espacio cerrado perdón ahí viene el primero ¿por dónde está corriendo este cabrón? ahí madre mía del torpazo que me salvé de esa señorita mamita querida si das en la cabeza a chacal le vas a hacer más daño pero anda a darle a la cabeza con la velocidad que viene bueno a la de atrás le di aclaro que no le quise pegar nunca la de atrás wow a cuatro yo pensé que eran tres no sé a quién le estoy dando esta mina que aguante madre madre de dios ese zigzagueo de mierda que hacen no sé cómo no me están dando gracias por frenarse madre que lo parió el tema es que nos queda todavía la planta de arriba no solamente limpiar el sótano planta de arriba también tenemos a ver bueno quedar no debería quedar nadie es que no que no va a quedar nadie mira los puntitos rojos como parecieron pero no pareciera más que sea un feral este cabrón lo reviento ahí es un crawler putísima casa ahí está bueno primero objetivo listo chicos pero ahora y ahora bueno aquí pareciera que no hay nadie tenemos que ir al otro sector del sótano al otro sector del sótano que lo tenemos por aquí y bueno por más que se haga de noche chicos ya corren todos estos cabrones estos cabrones corren todos no los vi no los vi afuera estoy recupera esta mina chacal porque vas a tener que correr alguna cabeza podría volar madre mía cuánto vienen ahí es con efecto retardado cayó la señorita esa bien uno yo dije que las plantas me iban a joder madre mía con una escopeta no darle a tres que vienen juntos eso es tener muy mala puntería muy mala puntería eh pues no voy a gastar ni una munición se nos hizo de noche chicos y si estaba cagado imagínense ahora más aún todavía la madre que los parió pero bueno ya estamos no podemos echarnos atrás a ver a ver que hay por aquí alguien no lootear olvídense tenemos uno jugadores de fútbol está trabado el cabrón siento madre mía ¿spawnio en mi cara? cuando tengas tiempo quiero salir ya opa gordito tu casa gordo pero pegando antes de que quietito ahí perfecto bueno muchachos 10 de la noche nos queda la planta de arriba planta de arriba y ahí te quiero ver chacal ahora te quiero ver si mantenés las cero muertes a ver dame un botequín por lo menos para enchufarme botequín 7 balas y conformate 7 balitas y conformate chacal papel estas no tienen nada seguramente efectivamente no tenía nada bueno piso de arriba chicos piso de arriba el tema va a ser salir urgente de ahí si vienen aquí por lo menos intentar frenarlos un solo punto rojo veo si dónde está rompiendo esta te veo por lo menos madre mía te pares carajo bien no me dice todavía que está limpio el área todavía no está limpio el área por aquí cuidado por aquí a ver si puedo mirar aquí vamos a aplicar un pequeño golpecito nadie nadie eso no me lo a ver botiquín que cabrón que es donde están los botiquines está todo looteado puede que quede algo por ahí a lo mejor es que queda otra planta por allí ahí va a estar lo jodido balas 242 bueno uno se llevó un escopetazo por lo menos y ahora no 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 planta de mierda el tema que la visibilidad que tengo es la de un culo pero me cago bueno estoy esperando que ese clear área aparezca el cosito verde el tilde verde a ver pedazo de cabrones a ver tengo algo más por aquí lo puedo arreglar si no cometo errores me la puedo arreglar y este cabrón ¿dónde estaba? en la ventana durmiendo quietito ahí señores cumplimos la misión me cago en la madre que lo parió bueno 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 cumplimos la misión chicos salí vivo salí vivo ese era el objetivo la madre que lo parió bueno tenemos que a ver bueno está bien esos tres puntos los gaten en el healing factor que va a ser era necesario era necesario porque me revientan me revientan a tortazos así que bueno chicos a ver si puedo lootear por lo menos esta caja fuerte no me voy a poner a lootear todo el lugar pero a ver si podemos tener una parte de escopeta a ver este vendría a ser el loot igual vamos a intentar subir arriba en el tejado porque esto como loot importante no pareciera yo no recuerdo haber subido nunca al tejado del asilo a ver que paliza hermosa me dieron que paliza hermosa pura mierda el loot hay que ser realista pura mierda el loot que nos da a ver gente que tenemos aquí ah no tiene que ser de frente me cago en la caja fuerte bueno chicos primer misión de tier 4 ya la tenemos en el bolsillo pero que cabrón que soy leí como el culo sinceramente leí como el culo estas misiones es una locura hacerlo de encontrar el tesoro puede ser encontrar el objeto oculto pero limpiarlo madre mía que caro no me hubiese salido el error que hora es son las 12 bien madre mía lo que tarda que me tarda más en abrir esto a ver no la escopeta no me dio nada a este cabrón esto es lo del tesoro algo por aquí para escrapear a ver me voy a enchufar esta comidita que hacen estas bolsas ahí esto va ahí me voy a otro vendaje más a ver arriba a ver enemigos no debería haber enemigos en teoría está limpio este lugar aquí como no hay una mierda nada de bueno gente nos vamos al vendedor espero no tener el comité de bienvenida como siempre y nos vemos a ver espero que me dé espero que me dé una muy buena una muy buena propina digamos por esta misión nos vemos ahí bien chicos aquí estamos en el vendedor a ver si estos cabrones nos dejan vamos rápido a ver polis cruiser recibe esa mierda me acaba de dar esa mierda me acaba de dar bien fetch tenemos esta ya la dejamos lista para mañana a ver que carajo me dio polis recibe what que me acaba de dar no sé que me aquí está esto lo que me dio ahora podemos hacernos el vehículo policía pero que te den hermano dame un arma como la gente no un vehículo de policía pero bueno chicos dejamos el capítulo por aquí espero que les haya gustado primer misión de tier 4 casi la cagamos como verán en alguna de estas la vamos a palmar la vamos a palmar porque son muy pero muy cabrones así que chicos los espero el próximo capítulo con muchas ganas para seguir con las misiones de tier 4 espero que les haya gustado vuelvo a repetir cuídense y pásenla bien